muy buenas campeones bienvenidos a este segundo episodio de life is strange true colors vamos a continuar después de ese gran final impactante final que pudimos ver anoche y para este vídeo he activado o más bien he cambiado farolillos no he cambiado farolillos vale he cambiado lo de las votaciones que podéis hacer porque ya sabéis que podéis votar si lo estáis viendo por twitch para qué yo de verdad murió loco no mejoras exacto isa mejor huye porque aquí ya empieza un spoiler si no el visto el primer episodio i never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before till he really long he cared so much about my admissions essay even though he probably couldn't spell admissions or essay he booked my band to play the lantern all the way from seattle to pretty much right where i'm standing i can recall 14 specific instances where gabe said something that made me laugh the first was two years ago so long story short instead of a ticket i ended up buying him a beer y buena gente el policía gabe stood like three feet away grining like doofis at us i'm sure there were more people but i only remember him esperemos que esta musiquita de fondo no de copyright porque ya hemos visto hemos visto que tiene copyright en el episodio 1 he cared about everyone he was the kind of guy you wanted to be around he was a world class bullshitter he was my best friend muy buenas stark bienvenido buenos días tengo ahora mismo la piel de gallina eh tío all i want to say about gabe is he came into this bar as a stranger but he left at his family holy shit man es mi turno bueno una de las cosas what happened to gabe was a senseless tragic accident and i just wish that wasn't an accident son now was not the time gabe called the mine i gave him my sat phone to be sure he could get through they fucked up and now now gabe's dead that was my shift if anyone had called it would have gone through me nobody called you're lying in front of gabe's own fucking sister alex heard the whole thing vale una de las cosas que había cambiado como estaba intentando decir era que en lugar de oponer de democracia absoluta puse más bien solicitar vuestra opinión pero bueno teniendo en cuenta que ahora mismo no hay nadie prácticamente en el directo hay muy poca gente pues eh eh no sé si puedo votar yo esta vez o no me tengo que esperar no debería haber ninguna votación efectivamente como yo me imaginaba la comunidad bueno no ha elegido pone 0% eh yo creo que sí ¿no? o sea oímos como llamó así que voy a poner que tienes razón joder se llamó tío no me jodas ok chicos no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas me jodas no me jodas saint Estamos todos aquí para Gabe. ¿De acuerdo, Ryan? Claro. Lo siento. No es... Estoy intentando... No soy el que lo mató. Nadie ha dicho eso, Ryan. No me interviene. Bien. Mientras que nos ponemos acusaciones, la forma que escuchamos, eres el hombre que cortó la ropa. ¿Por qué no tú? La espera es terminada. Todos, fuera. Alex? No. 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 Pero... Lo que voy a estar. No. No es tu trabajo mantenerlo juntos. Gracias. ¿Estás...? Es... Es malo, pero... ¿Quieres entrar? Claro. No espero que esté tan desordenado como ella dice. O sea, estuvimos ahí hace un rato. El piso está perfectamente. O debería. ¿Tienes que tocar guitarra? Hombre, pues fue un regalo Antes tocaba, es que las dos son verdad Sí, bueno Un poco Lo que yo Genial ¿Gaba intenta poner wheelies Outside the record store To make me laugh Never worked Till he wiped out That was hilarious ¿Tiene bigote? ¿Y parche en el ojo? Gabe really wanted to do the LARP for Ethan But by the end of it He was more jazzed about it than anybody Wish I could have seen it Yeah Los poderes de la protagonista son Pues leer la mente Digamos como el Profesor X En los X-Men Por ahí van más o menos los tiros No, no, no No puedo ¿Qué? ¿La botella? ¿Qué le pasa a la botella? ¿Qué le pasa a la botella? ¿Qué le pasa a la botella? ¿Eso es tristeza? Sorry Solo necesito un minuto Sí Sí Es una tristeza abundante En el segundo Era la telequinesis Lo que sepa que la botella Que le hace a pensar Lo que realmente lo rompió Lo rompió Siento si podría ayudarla De la misma manera que Me ayudé a Ethan Sintiendo su tristeza Sintámosla Tristeza, ven a mí Bueno, recordad a los que estáis llegando Que podéis votar en las decisiones En las decisiones importantes No en las pequeñitas, normales Para que lo tengáis en cuenta Siempre y cuando estéis en un ordenador En un PC, en una tablet, no funciona eso Aquí hay muchos recuerdos No, no Pues esperemos que no tengan copyright Bueno, que por cierto, ahora que estoy pensando yo en el copyright A pesar de que tenemos activada la función, como os dije, de emisión en directo Que silencia las canciones con copyright Como os dije al principio del vídeo En el episodio 1 me saltó dos notificaciones de copyright Por una canción de fondo Que se escucha cuando estamos en el bar Lo cual es una gran cagada Pero grandísima cagada por parte de uno de los desarrolladores O de YouTube Que es una mierda pinchar en un palo Porque en Twitch no tuve ningún problema de copyright Que nunca he tenido problemas de copyright En Twitch, sinceramente Como te dije En el segundo juego El poder es la telekinesis Que la telekinesis es Pues mover objetos con la mente ¡Muy buenas, Antonio! Bienvenido Me encanta que le hayan pintado bigotes y barbas a los jugadores Esto, está muy simpático A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? ¡Oh, madre mía! Vasito de whisky Pues me da que no No, Steph Al final te quedaste por aquí Y por aquí también tenemos Un juego No mames, tío El juego de los dinosaurios Tranquilo que no se le rompió el mando Que al fin y al cabo No es un mando de la Nintendo Switch Pues porque puedes votar Eh, Antonio Por eso te sale Ladies and gentlemen Presentando A tu nuevo campeón de fútbol Gabe Chen ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es la peor! No puedo creer que tengo que estar En esta ciudad estúpida Creo que ambos sabemos Que me podrías derrotar Si realmente pudieras Así que estás bien ¡Muy bien! Creo que lo sé Lo suficiente para ayudarla ahora Pues sí Supongo que ya ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Hablar, ayudar Directamente ayudamos Pues votar en las decisiones del juego Que al final Es un juego de decisiones Sí Es la razón Que todavía estoy Disculpa, Alex No te preocupes Pues le hablamos de... Del videojuego Venga ¿Quieres tener un poco de match De Dino Racer en? Puede ser una buena distracción No, gracias Solo necesito un minuto Eso no ayudó Pues... La bebida La, 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 la música Si quiere Puedo ponerlo en un record Si te gusta No, no estoy realmente en el mood No va a querer hacer nada A lo mejor hay que decirle directamente Lo de la bebida ¿Quieres un trago? ¿Puedo darte una bebida o algo? No, gracias Me aprecio la oferta Pues Stark Parece que tampoco, eh No tenemos suerte, Julio Pues Julio ¿Es cierto? ¿Un bolín? Yo qué sé ¿Es cierto? No, gracias No, gracias ¿Es cierto? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Era ¿ NSO ¿Es un rato de Solo ¿No? Bueno, ¿Es un rato? Vale, ¿y jugamos de verdad? Oh, 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 shit Jugamos de verdad, vale, ojo, vale Usa LT, LB Espera, espera, espera RB y LT para girar a los jugadores O sea, esto lo mueve aquí Este mueve aquí, este aquí y este aquí A ver, venga Espera, espera, espera Pero ¿cómo muevo? Yo, loco, es que mentalmente Esto te folla la mente, tío Yo no puedo, loco No, mentira, de nada, cabrón ¡Oh, my! ¡Vamos, España! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Vamos, España! ¡Vamos! ¡Arriba, España! ¡No, mames! Desde que salgamos de... ¡No, no, no! ¡Ven, toma ahí! ¡Vamos! Madre mía, ¿y tú jugabas? ¡Joder! Se parece que el que jugaba soy yo ¡Vamos ahí, España! Cinco, ¿no? Ya ha ganado ¡Qué puto amo, cabrón! ¡Joder! Eres malísima, tía Pero mala ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! Bueno, menos mal que... Tampoco nos lo pusieron muy difícil Porque los controles son jodidamente raros No, 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 no Prefiero quedarme ya con... Con la satisfacción de haber ganado No, 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 no Ya, si es que me tenía que haber... Me tenía que haber quedado callado ¡Ah, frena! ¡Frena! ¡Hermana! ¡No me lo pongas más difícil! ¡Tómala ahí! Es que desde que empiezo a usar los de abajo O sea, estos dos del medio Los medio manejo Pero ya... Como tenga que usar los de abajo Ya me lío, ¿eh? Te lo juro, por Dios, ¿eh? Me lío ¡Uy, uy! ¡Madre mía, madre mía! La jugada, chaval La jugada por banda Madre mía, la jugada por banda, ¿eh? ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo el CR7! ¡Tómalo ahí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy, no, no, no! ¿Cómo cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Venga ¡Chuputa madre! ¿Cuál es este? No, es el otro ¿Loco? Que me se me... Que me vuelvo loco, cabrón ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Españita! ¡Españita! 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 ¡Tu puta madre! ¡Vamos ahí, Españita! ¡Oro 5-0! ¡Madre mía! ¡Reventando aquí, cabrón! ¿Qué? ¡No! Una mierda la dejo ganar Los cojones Los cojones Yo no me dejo ganar Yo no Yo no dejo ganar a nadie, ¿eh? ¡Nunca! ¡Ahí estamos! Ya yo, loco que... Ya le he metido ya ¡Vamos! Se supone que se tiene que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Me he metido uno ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Me estás distrayendo? ¿Qué? Sí, no sé qué Le dije sí Me cago en tu madre ¡No me distraiga! ¡Me estás distrayendo! ¡Es un traje! ¡Es un traje, bro! ¡No mola! ¡No mola! ¡No mames, tío! ¡No mames! ¡No mames, pinche puto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué le di de potra! ¡Joder! ¿Qué me dijo? ¡Que no lo sé, tío! ¡Toma ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Coma, cabrona! ¡Cufre la ira de Adai! ¡Hay que remontar, señores! ¡Vamos, Españita! ¡Vamos, Españita! ¡Oh! ¡No, hijo de tu pinche madre puto! ¡Ole! ¡Golazo, chaval! ¡Hostia! Me equivoqué Es que ya... Ya es complicado esto, mi gente Esto, de verdad Esto es... Mentalmente es muy complicado ¡Húmalo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más, Españita! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Empate! ¡Empate 4-4! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 Muy buenas, David Bienvenido Gracias, Alex ¿Esto no es un logro? ¿Meter 15 goles, cabrón? ¡Esto fue mucho divertido! ¡Claro! ¡Oh, mierda! Bueno, ya está tranquila Ya se le pasó la tristeza Lo logramos, Stark Lo logramos ¡Azú! Sí, ya está! ¿Qué es lo que quiero decir? La mierda con Mac. Cierto, ¿verdad? No es cierto. Pero este es otro nivel. Creo que necesito demostrarse que él es mentira. Para mí mismo y para Gabe. Tengo tu apoyo. No importa lo que. Gracias. Eso significa mucho. Voy a volver a trabajar. Cool. Bye. Bye. Sinceramente no sé qué conversación mantuvimos mientras estábamos jugando al futbolín. Yo le di a sí, le di a qué y yo no sé a qué respondía. No tengo ni idea. Sé que Gabe hizo esa llamada. ¿Pero si Mac realmente dejó el flasco, solo para volver a él? Creo que me preguntó como si me gustaban las tías o algo así. Y le dije que sí. Que sí me van las tías. No sé. Algo así. Creo. No, no estoy del todo seguro. No sé cómo demostrar todo eso. Así que voy a darle a ropa sucia a limpiar. Y a ver si me sale alguna opción nueva que antes no me salía. Como por ejemplo subir las escaleras. Yo puedo ser una persona. Vale. Bueno. Ha habido un guardar, un checkpoint. Bien. Muy bien. Pues recordad, ¿vale? No os olvidéis que en determinadas situaciones podéis votar si estáis viendo esto en Twitch. Al menos tengo que tener unos buenos momentos. Una de las memorias más felices que tengo. Gracias, Gabe. Es verdad. Es verdad. Lo feo. Vale. Yo creo que vamos a tener que subir las escaleras, eh. Visto lo visto. Anda, a limpiar. Es un comienzo. Es un comienzo. Gracias a todos. Tenemos ya los, eh, los platos limpios. Eh, mochila está ahí. Hace un millón de años desde ese día con Gabe. No ha habido ni una semana. Eh, cómoda. Antes no salía. No, no. Sí salía cómoda. Pero pensaba que salía un poquito más por aquí. A ver si ahora me sale la ropa. Oh. ¿Esto es de Life is Strange 2? Los lobos hermanos, ya sabéis. Verga. Bueno, me quedo como estoy. Gracias, Shushu. Gracias por estar aquí. Está claro que más fácil sería estar, pero también pues tendríamos consecuencias legales, ¿verdad? Vamos a subir a ver qué hay arriba porque de momento aquí debajo no veo nada nuevo aparte de lo que ya hice, ¿no? Limpiar la ropa y fregar los platos. Bueno, aquí no habíamos estado desde que pasó lo que pasó. A ver, móvil de viento. ¿Móvil de viento? La respuesta, mi amigo, es la ropa en el viento. Me ha encantado, me ha encantado. Sinceramente no tengo ni idea de lo que dijo, ni le presté atención. Simplemente vi que estaba en inglés y mentalmente pues me estaba riendo. ¿Por aquí nos podemos sentar? Qué bonito el comedero de pájaros. Está simpático. No hay pájaros porque me los comí. Tenía hambre, cabrón. ¿Qué más hay por aquí? Una chapa. Hay sentimientos asociados a esta chapa. Pero necesito probarlo. Pero necesito probarlo. Es solo... ... tiempo para algo nuevo. Lo sabía. Lo sabía que esto sucedería eventualmente. F***... Nos vemos alrededor, Steph. Bueno, pues cuando... Dejó... Eh... Seattle. Para venirse aquí. Espero que Gabe pudiera incluso hacer el golf divertido. Bueno, pues nos sentamos porque ya hemos interactuado con todo. Bueno, no con las latas, pero bueno, aunque son latas. Da igual. Vale, estamos en el momento... Finalmente. Despite all the disappointments. I really let myself believe. I believed you. Completely. I let myself hope. Really. Ok. Es un momento zen. Ya sabemos lo que es. Es habitual en los Life is Strange. Muy bonito el paisaje. Voy a interactuar con la cerveza. Vale, muy bien. No quiere tirarlas. Pues oye, ya hemos interactuado y hemos visto todo lo que hay por aquí. Así que a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar al bar. A no ser... No, a no ser nada. No, al bar. ¡Nos vamos al bar! Si me dejan, claro. ¡Eh! ¿Qué es esto? A ver. Es de Jed. He organizado un evento en honor de tu hermano. Vale, vale. Sí. Ya fuimos a él. También es de Jed. Avísame si necesitas que te haga la compra. Pago yo. Muchas gracias, Jed. Jed es muy buena gente. Muy, muy buena gente. Y mira que era el jefe de mi hermano. ¿Cuántos jefes harían lo que hace este hombre? ¿Ya te lo digo yo? Ninguno. Espérate que me faltó leer la última. A ver, te acompaño el sentimiento. Puedes quedarte en el apartamento todo el tiempo que quieras. Para cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Dale propina al camarero. Si no eres capaz de... Ah, vale, vale. Pues campeones, nos vamos del piso. Ya no hay nadie. Y por esa silla tumbada puede que hubiera altercados cuando yo me fui. Lo dejé en un momento tenso. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Colocamos la silla? Venga, muy bien. Vamos a recoger todo esto. Oh, hey kid, you don't have to do that. Too late. I wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake. And you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No. There's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. It wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. Vale, o sea. I feel like I should warn you though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just... Don't pin all your hopes on Mac Loudon. Okay. Thanks for looking out for me, but... What else am I supposed to do? I wish I had an answer for you. But... If you get a chance before you go all dirty hairy... Swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. I've been meaning to give you this for the last few days. But I... Didn't want to disturb you up there. It'll get you through that door... And the one upstairs. Wow. This is your home now. For as long as you'd like. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now. We'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give me hell. I have no idea what to eat. Eh... 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 Alex. ¿Cuánto lo siento? Tendría que haberlo salvado. No sé qué decir. Vale. Los mensajes nuevos. Hola. Qué desastre. No tendrías que haber visto aquello. Sé que es un momento muy duro para ti. Pero ¿podemos hablar? Es mucho pedir. Ya lo sé. Pero necesito hablar contigo de verdad. Ok. Bueno. Primero tengo que ir a hablar con... Charlotte. En el dispensario. Para aquí no hay más nada que hacer, ¿no? Para aquí no hay más nada que hacer, ¿no? Para aquí no hay más nada que hacer, ¿no? A ver. Están las baquetas. A ver. También sé de quién es esto. También sé de quién es esto. También sé de quién es esto. La multa, sí, del policía. Gabe Chen. Sí. Qué grande. I wish we had more time. Falto eso, Stark. Falto eso. Oye, ¿por qué no me deja poner nada? Yo pensaba que iba a poner las cerillas que me dio en el episodio 1. Bueno. Pero veo que no. Ah, vale, ok. Bueno, pues vamos arriba, vamos arriba. Seguramente. Vale, esto ya lo hemos visto. Esto no. Esto antes no estaba ahí. Tengo una mamá increíble. Y decidí que quería ser un ranger. Ella era la primera persona que me conté. Ella dijo. Ella dijo. Estás exactamente lo que necesitas estas montañas. Bye, mamá. Vaya. Vaya. Cuando falleció la madre de Ryan. La esposa de... de Jed. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Tenemos la mesa. ¿Una nota? What the fuck? Damn, Ducky. De Ducky. Oh, vaya, vaya. Madre mía. Joder, menuda paliza, ¿no? Would have been fun to let Gabe kick my ass at pool. Joder, no me importaría jugar a... No, a esto no. Al billar, tío. ¿Por qué me siento que esto es un desafío? Sí, eso iba a decir. Demasiada salsa picante, ¿verdad? Salsa letal. Parc ardiente. ¿Por qué me he hecho esto? Epicante. Muerte próxima. Cóctel molotórrido. La virgen, chaval. Sales con una diarrea explosiva, ¿eh? Vale, esto ya lo habíamos visto. La diana... Ah, mira. ¿Lol? Cabrón, eso es un dardo de la diana. ¿Qué coño? ¿Se puede jugar a la diana? ¿Se puede jugar a la diana? ¿Dejar como está? Sí. La dejo como está. Es una cara contenta y yo tendría que poner una cara triste, pero no quiero poner una cara triste. Que a lo mejor es un logro. O lo cambio. Bueno, vamos a cambiarlo por si es un logro o algo así por el estilo. Eso es más como eso. Está triste. Bueno, no es un logro, pero bueno, interactuamos con eso, ¿vale? Con esto ya habíamos interactuado. Vamos a buscar arriba a ver si, por casualidad, podemos encontrar algo para poner en la mesa de recuerdos. Vale, hay un montón de cosas, así que no creo que sea un problema. A lo mejor las medallas, las medallas podrían ser algo bueno. Voy a ver si me deja. No, no opina lo mismo. Ok. Mochila, nada. Carta, nada. Daki, chuchu, nada. Cómoda, nada. ¿Foto? ¿La foto? ¿Foto? ¿Foto? La foto es una buena opción, eh. Ya tenemos objeto. Pues venga, nos regresamos. No, fue muy difícil encontrarlo. Al fin y al cabo, nosotros tenemos también esa foto. O sea, esa es la de mi hermano y yo tengo la mía, cada uno tenía la suya. Me alegra que tengo algo para agregar a la mesa de Gabe. Vale. Vamos a añadir... A lo mejor esto sí que es un logro. Y por cierto, hablando de los logros, yo creo que ya va siendo hora de que Microsoft, de Xbox, que rediseñen los logros, las animaciones, para que sean un poco más... ¿Cómo decirlo? Más... ¿Cómo decirlo? Más... Más bonitas. No hace falta que aparezcan ahí tan grande en medio de la pantalla. Ni nada así. No, no, no. Que sí, antes estaba bien, pero los tiempos cambian, hombre. Hay que buscar... Otras cosas. Rediseñar y buscarle la mejora. No hay nadie que me culpar por querer beber todos mis sueños. Un poquito más minimalista, yo creo que él le iría mejor. R, M y T, B. No sé quiénes eran. Qué cabrones que lo pusieron ahí en la silla. Vale, eso ya lo habíamos visto. Esto creo que no. Jed definitivamente tiene un estilo de decoración. Lo llamaría el steakhouse chic. Vale, pues... Ya. Todo. Nos vamos. Nos vamos. Muy amable, Jed. De verdad, eh. Muy, muy amable. Vamos a ver si ella automáticamente se dirija a donde tiene que ir. O tenemos que movernos nosotros por... Por el pueblo. M. 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 de swing by the dispensary if I want. ¿Vale? Son dos objetivos secundarios. A ver, ¿dónde está el dispensario? Esa es mi gran pregunta. Dispensario. Anda, mira. Por desgracia 6 julio. Joder, yo acabo de llegar. A ver si este hombre me indica un poco. Pues perdida. Yo creo que he sido mejor. Sí, claro. Dumb pregunta. Hey, quiero que te vayas a decir lo que dije ahí. Gabe fue algo más. Él podría dar un rostro en mi cara, incluso en los días peor. Sí, eso es lo que todo el mundo ha dicho. Y, cuando estás listo, todavía necesito obtener tu declaración para la investigación. Perfecto. Creo que estaré listo pronto. Sí. Sí. No hay rostro. Bueno, esta es la diferencia de un pueblo a una ciudad, ¿no? Aquí se trata un poquito mejor. Porque son más cercanos. Aunque no te digan dónde está el dispensario. ¿Qué es un dispensario? ¿Cómo encuentro esa tienda? Y una cosa curiosa es que... El juego tiene misiones secundarias. No es... No es frecuente encontrar eso, ¿eh? ¿Será aquí? Sí. Sí. Puede que sea aquí. Sí, sí lo es. A ver, vamos a ver. Vamos a ver para qué me querían. Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Pues streameando Stark no es que lleve mucho, la verdad. Interesantes pipas para fumar. Hierba. Yerba. Bueno, pues... Procuro estar entretenida. I've been trying to stay busy mostly. Yeah. Distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. I hear he's been having a rough time. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Everyone grieves differently. Maybe he just needs some time. I've been through a lot together. With the divorce and moving. He's never shut down like this. I just can't get through to him. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death... I can't escape. What is this? An affidavit. From Typhon. Sospechoso Muy sospechoso, ¿verdad? Pues Stark por 2013 Aproximadamente Cuando iban a salir las nuevas consolas En aquella época Pues por ahí más o menos Exacto Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso, ¿verdad? Hermana, no puedes firmarlo No puedes dejar que los grandes ganen ¿Crees que sería una traición a Gabe? Sí, claro Una traición a Gabe Una traición A los pobres Es una traición para todos Vale Ha votado Me imagino que Stark Votaste Rechazar la oferta, ¿no? Muy bien, pues El 100% Rechaza la oferta Vamos a rechazar la oferta A la verga Muerta a los ricos Coño Ah, pues alguien votó Si no fuiste tú Alguien votó por ahí a escondidas Que giro, a lo mejor Ah, vale Una pena, una pena Stark nos comenta que está en el móvil Entonces no puede votar Madre mía Un cajero para sacar dinero Aquí en medio de... Vaya ¿Y esto qué son? ¿Cremas de marihuana? O sea, para... ¿Son losiones? ¿Champús? ¿Geles? ¿Y esto es como mermelada de... ¿Mermelada de María? ¿Y eso qué son? ¿Gotas para los ojos? Madre mía Madre mía Madre mía En esta tienda, chaval Bueno, a mí me gusta interactuar con todo Con todo lo medianamente posible No me voy a poner a interactuar con todo lo que hay en la calle Pero bueno, aquí hay bastantes cosillas Que a lo mejor, pues... Alguna puede ser interesante Vale, no creo que por aquí vayamos a ver nada interesante Revistas No, yo voy a buscar algo en concreto porque... Aquí no vamos a estar mucho tiempo A ver si podemos... Eso, eso es lo que yo quiero Gominolas De THC Ahí es donde yo quería llegar Eso es lo que yo estaba buscando ¡Súgo! ¡Ah, sí! cd marihuana cabrón pero madre mía si dentro de poco veremos veremos esto como se llamaban los los así supositorios de marihuana cabrón a lo mejor en latinoamérica se llaman de otra forma pero vamos supositorios son pues las cositas estas que las pastillitas que te tienes que meter por el culo normalmente cuando eres un niño un bebé muy chiquito porque bueno no se tragan la pastilla o la escupe cosas de esas entonces pues tenían que meternos por el culo la mierda esa de los cojones pero bueno en esta tienda pues la venderían en plan para adultos una versión de adultos con marihuana y bueno algún efecto especial tendrá y yo quiero seguir imaginándome eso no quiero cambiamos de tema por favor salgamos de aquí ya hemos hecho lo que queríamos supositorios anales de marihuana no please no borra de la mente borra de la mente wow pues entonces tiene bastante aplicaciones la la marihuana stark impresionante ya pasaba ahí que 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 es eso que ha sido eso que ha sido eso porque están hablando cuchillando que que ha pasado ahí y bueno hay que tener en cuenta que diane que justamente es la que vimos salir de la tienda de marihuana es la que con toda probabilidad le ofreció el dinero ese contrato especial a charlotte porque ella dirige ahora mismo la empresa chunga esta que está aquí en el pueblo no que bueno parece la umbrella de este juego pero sin zombies bueno no sé si tengo que hablar con ellos simplemente era esa interacción ok vale pues yo creo que antes de ir a la floristería vamos un momento a la tienda de música para completar esa segunda misión secundaria que teníamos pendiente es pues eso venir a la tienda a hablar con este la verdad es que con todo lo que hemos jugado ya al juego o sea el primer episodio a este episodio puedo decir que la optimización del juego no es lo que yo me esperaba yo me esperaba algo más optimizado vuelvo dentro de cinco minutos o diez o tal vez quince ya no no está aquí no mames el gato escucha el gato no está el gato el gato mira valquiria está aquí por qué por qué digo eso bueno porque estamos jugando en una consola de nueva generación tiene un disco duro que carga en cero coma carga rapidísimo pero en este juego no y por qué no carga rápido porque no está bien optimizado este juego no tiene posibilidad de centrarse en resolución centrarse en fps centrarse en ray tracing no los juegos optimizados para la nueva generación sí que suelen tener eso pero este no creo aquí por eso digo que no está del todo optimizado vale se viene fricada en atentos he's taking it really hard but what you did for me this morning got me thinking what if it needs something like that too something fun and distracting something like a larp ok continúa yeah but design just for him and they know he'll love that yeah i'm glad you think so i need your help though i want it to be as good as it can be you think gave you one of his comics right yep so what do you think who would the famous monster slayer have the most fun defeating oh man están muy bien los dos dibujos eh se lo ha currado bastante poder si hasta le puso runas qué guapo vale esta no es una decisión que podáis tomar vosotros al parecer sino yo la verdad los dos me gustan y como los dos me gustan voy a cerrar los ojos voy a pulsar la x y el b a la vez y lo que salga ha salido porque los dos está bien sinceramente venga allá va el cual el de la derecha venga vamos 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 no 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 Gracias por ver el video.